Vengo demandando a mi esposa por haberme sido infiel. Alega que su esposa lo contagió. Me transmitió una enfermedad, una enfermedad sexual. Tengo herpes genital tipo 1 y 2. El primo tiene herpes, se lo pego a mi esposa, porque estos primos se exprimen. Santiago, eres el demandante de este caso. Vengo demandando a mi esposa por haberme sido infiel. Él está aquí el día de hoy exigiendo el divorcio. Y que la casa que tenemos los dos, que sea completamente mía. Como indemnización, porque alega que su esposa lo contagió. Me transmitió una enfermedad, una enfermedad sexual. Tengo herpes genital tipo 1 y 2, gracias a mi esposa. Gracias a ti, tú eres el que me ha hecho infiel. Dime esto, ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? Llevamos casados 3 años. Un día me levanto en la mañana y me sentía como con, aquí me dolen las ganglias, fiebre. Tenía unos síntomas que eran muy extraños. Unos síntomas de cochino, Lep, pero... No, tú eres una cochina. Voy al médico y me dijo que efectivamente tienes herpes. Herpes tipo 1 y de herpes tipo 2. Acércame tú mismo la evidencia. Los análisis, resultados. Positivo tipo 1 y tipo 2. Cuando Alexa era chica, pues me dijo que él, ella no, no, no creció con su primo. Llegaron juntos a unas vacaciones en México y estando juntos, pues que se agarraron los besos, se toquetearon las partes y demás, ¿no? Bueno, asimilé que era, pues algo de jóvenes, morbosos y lo hice a un lado y acepté que se viniera a vivir. Este joven se vino a mi casa a vivir, yo los veía a ellos que tenían una comunicación muy extraña. Yo llegaba y me cambiaban el tema de conversación, se reían, hacía caso omiso. Cuando voy al médico y me receta qué pastillas tomar, estas, me meto a su cuarto a investigar, a ver qué encuentro. ¿Cómo es posible que te metiste? Porque es mi casa, tú me metiste a un p***, no tenía por qué estar ahí. Eso no tienes que hacerlo, tienes que preguntar. Y me encontré el mismo frasco, o sea, un herpes solo se transmite vía sexual. Exacto, teniendo relaciones y siendo infiel. Como tú me fuiste a mí con tu primo. Yo no soy infiel. El primo tiene herpes, se lo pegó a mi esposa, porque estos primos se exprimen y entonces ella... Efectivamente, en mi casa y simplemente hacer mi cama. Ella me lo contagia a mí. Así es. Ve lo que estás haciendo, me estás quemando en público. Jamás la he engañado, siempre la respeté. Había una confianza muy grande, mucha comunicación. No había confianza, no había confianza. Por eso exijo mi divorcio y yo no quiero saber absolutamente nada de ella. Yo hace tiempo, cuando teníamos un noviazgo, le caché unos textos. Otra vez con eso. Le caché unos textos con una muchacha en los cuales yo ya se los di a producción para que lo checaran. O sea, que tuviste unos textos sospechosos que te hacen creer que él está teniendo una relación con otra persona y esta es la persona que lo contagió con el herpes, que eventualmente te contagia a ti. Vamos, ante todo, a ver los mensajes de texto, señor director. Hola, muñeca. ¿Me extrañaste estos días? Tengo ganas de verte. Pero ahí no dice que tuve relaciones sexuales con él. No, no, no. ¡Hombre! ¡Claro! ¿Qué le vas a decir? Ok. Eso que leí anteriormente fueron hace un año. Estos son más recientes. Tú no tienes ninguna prueba que me hagan a mí. Dice, muñeca, te veo mañana. Me haces mucha falta. Tú también a mí. Tú tienes un testigo. Pasemos a tu testigo. Sí, así es. Vamos a pasar. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Matías. ¿Y tú tienes? Que se acuesta con mi esposa. Cállate, patada. ¿Este es el primo? Ese es el primo. Ah, este es el primo. Es algo totalmente imposible porque, pues, yo soy gay y nunca me acostaría con mi prima. Ahora resulta que todos son gays y se lavan la mano. Sí, sí, sí. Aparte, si no, no puedo poner nada con ella. Yo también tengo un testigo. ¿Cómo demostrar que nunca tuve relaciones sexuales? Pasemos al testigo del demandante. ¿Y tú quieres ir con tu torre con tu estrafadera? Cállate, patada. Yo no sé cómo llegó este herpes. Yo estoy aquí ahora confundidísima, la verdad. Tú eres la que te estabas testeando con él. Sí. Realmente son mensajes coquetos y un poco elevaditos de todo. ¿Por qué? Mal por qué será casado, pero es algo platónico. Pero hay una atracción entre ustedes. Sí, claro que sí, pero es algo platónico, algo que realmente nunca se llevó a cabo. De ahí nada. De hecho, traigo mis estudios. Ah, ¿tú te hiciste análisis también? Claro que sí. Que claro, eso es sumamente relevante. ¿Tiene herpes ella o no? Bueno, de acuerdo a estos análisis, Fernanda es negativa en todo tipo de enfermedad de transmisión sexual. Decisión del caso. La evidencia es inconclusa en quién le pegó el herpes a quién. A mí, inclusive, no me queda claro que antes de casarse, alguno de ellos dos hubiera podido tener el herpes. O que lo contrajeron sin serles infiel. A través de un vaso, a través de... Sabrá Dios de cuántas maneras. Decisión del caso. Te concedo el divorcio porque considero que el matrimonio de ustedes está irremediablemente roto. Pero la propiedad matrimonial se vende y se divide a la mitad porque aquí no se sabe quién le pegó nada a quién. Buena suerte. He dicho. ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y acongojado, en el hechito a Caso Cerrado, ¡ay! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Problema arreglado! ¡He dicho!